...millones de seguidores y te pones... Tremendo, 20 millones de seguidores entre todos los que están ahí, ¿no? ¿En el puto? Están tímidos igual, están tímidos. Ajá, ves que es difícil, vos, de que se ríen después en internet, ajá, acá los quiero ver ahora. Claro, acá es verdad, es verdad, bueno, es como si nosotros fuéramos ahí, tenés que editar, ponerte a hacer un montón de cosas, yo me trabaría también. Ok, después venimos y nos hacen, nos boludean, viste, por internet, pero ahora ven que están calladitos ahí, chiquititos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, obviamente? ¿Qué pasa? Bueno, y usted, ¿es un youtuber usted o no? No salgo en plano, si estoy aquí. Por eso, no está saliendo en plano, Jay Mamón, pero ¿es un youtuber usted o no? Me gusta mucho venir, no, yo arranqué como youtuber, la verdad, porque Estelita subía los videos en internet, por eso tenemos muchas cosas en común. Preparamos un rap con los chicos. ¿En serio? Si querés lo hace, él hace con la boca, hace la batería, ¿eh? Ah, sí, hace directo a ver, a ver, ¿cómo es? Tienen un micrófono más rápido, muchachos, a ver, rápido, porque hoy tienen que entrar tres parejas, a ver si sale bien. No, 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 no podemos ser los últimos. No, 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 porque hay dos más. ¡Idiopay, Marcela Baños! Están los muñecos, Marcela Baños, hace diez galas, más o menos. Bueno, vamos. Vamos, entrele. Ok. Oye, chichichó. Ey, Marce, hoy no te trajimos memes, te trajimos alto rap, pa' que la gente se cebe. Estamos en directo en el Bailando con Tinelli, hasta hicimos cana más Ferreira. U se les quiere. ¡Arre! Estoy muy contento de haber venido hoy, pero no vino Jay, más bien, hoy vino Joy. Estuve en el Bailando el año pasado, extraño cosas lindas de cuando yo he estado. Cambiaste el bar de escabio por el bar que está a mi espalda y cambiaste a la bomba por mi tres esmeralda. ¡Arre! Este es un show y otros años había alcohol y yo no entendía bien esa decisión, pero un día me crucé a Lourdes de Bandana y ahí entendí muy bien por qué sacaron la barra. ¡Oh, oh, Serrandín, Serrandín! Acá está Serrandina puro huevo, todas las parejas no os tienen miedo, Ángel nos requiere y Marcelo, bueno, pero hago en mi camisicote, no nos metemos ni en pedo. Jimena, varón, salía con del potro, ahora se mastica al doble del potro, eliminé en el Bailando a Consuelo Pepino, y hoy quiero poliamor, o sea, sexo con Polino. ¡Arre! Para terminar, aprovecho y meto chivo, compren esta, es mi historia, mi último libro. ¡Está bien! ¡Está bien el rap! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, ahora sí que va bien. Para vos está dedicado y todo, mirá. Muchas gracias, boleda, muy bien. Mi letra es medio... Muy bien, muchas gracias. ¿De qué se trata? Tiene la dedicación... Mirá, para amarse con mucho cariño. Bueno, así todo escribió un libro, ¿no? Con esa letra, pero... Gracias, Julián, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora dejen los micrófonos...